Año del 77, 12 de julio la fecha Mi madre me trajo al mundo en el pueblo Tierra Nueva Muy cerca de Guadalupe, para al lado de la sierra Te relataré un poquito de lo que viví en la tierra Si señores me presento, mi nombre es Noel Cepeda Así me tocó la vida, sufrirla y no me arrepiento Deseábamos muchas cosas, de eso yo muy bien me acuerdo Pueblito de Villa Ocampo, el recuerdo de mi infancia Feliz vivía con mis padres, que bonitas temporadas Aunque me faltó un juguete, el cariño me sobraba Cuando niño algunas veces le batallé por un taco Con los pantalones rotos y guaraches y calzado Así me tocó y ni modo, yo empecé de mero abajo Me levantaba temprano, no me asustaba el trabajo Para ayudar a mis padres y también a mis hermanos Mi madre fue una guerrera, con orgullo se los digo La baba y planchaba ajeno, para darnos el estudio Siete hijos en la familia, para ella lo más sagrado Con el sudor de su frente nos llevó hasta donde estamos Y logró cumplir sus sueños al mirarnos realizados Terminando mi carrera, poco a poco fui avanzando Le trabajé algunos años en la Ciénaga de Arauco Recorrí varios poblados, como Guadalupe y Calvo Cinco llega a San Francisco, también Potrero del Llano Dolores, el cajoncito, el pulas, motos y carros Con mi sombrero de helado me recordarán por siempre Escuchando los corridos de Chalino y los alegres Hazañas tuve de sobra, se los platico sonriente Cuando nos accidentamos en una setenta y nueve Para darle serenata a las hermosas mujeres A veces le digo a mis hijos, hermanos, padres y amigos Que no lloren por mi ausencia que para morir nacimos Esas fueron mis palabras La última vez que nos vimos Que se escuchen las guitarras y que toquen los corridos Me sepultan con mi madre y es lo último que les pido Me sepultan con mi madre y es lo último que me denverte Yo sé 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 que me denverte